Yo, 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 I am king, I am king, the kingdom. Yo, 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 listen, listen. Y si tú sabes lo que vale, consigue lo que te merece. No esperes que te regalen, lo que no nace no crece. Y si tú sabes lo que vale, consigue lo que te merece. No esperes que te regalen, lo que no nace no crece. Eso pasa a veces. Desde que tengo uso de razón, vivo en la music y en mi hobby. Hago lo que quiero, vivo como quiero, sin importar que digan por ahí. Que vaya el carajo, el envidioso. Mientras él sufre, yo río, yo gozo. Otoño, invierno, que sea primavera. Yo subo, yo subo que no hay escalera. Y no. Y no me van a parar. No me van a desenfocar. El tras lo voy a reventar. Así se hace aquí. Y si tú sabes lo que vale, consigue lo que te merece. No esperes que te regalen, lo que no nace no crece. Eso pasa a veces. Y si tú sabes lo que vale, consigue lo que te merece. No esperes que te regalen. Lo que no nace no crece. Eso pasa a veces. Paso a paso dando paso firme, con la ayuda de mi madre. Le doy mucha grasa también a mi hermano. Él no fue un hermano, él fue más que un padre. Y no se me sube el ego, no. Nunca olvido mi barrio Los niños corriendo, otros discutiendo Y mi barbero pelando Y no Y no me van a parar No me van a desenfocar El tral lo voy a reventar Así se hace aquí Quiero una vida sana Pa' toda mi gente A mí me gusta lo que hago A mí me gusta la caliente Y si te gusta bregar Te voy a tirar Entonces brega, manta fata Y si tú sabes lo que vale Consigue lo que te merece Le esperé que te regalen Lo que no nace no crece Y si tú sabes lo que vale Consigue lo que te merece Le esperé que te regalen Lo que no nace no crece Eso pasa a veces Yo, yo Yo, yo Yo, yo Gracias.